hola chicos que pasa bienvenidos a mi canal hoy estamos en un lado mío ya ha pasado un mes nada más y nada menos que el canal creo que en internet es muy lento que mi cofre de combatientes eso espero si es que me carga el maldito villa digo el maldito fuego por fin sabía que el wifi me jodía y bueno espero legendaria porque las cuartas la vencí aquí con 40 esto vamos legendaria y una legendaria que quiero lo paso ya bueno ahora vamos a ver esto eso cuenta o carnal la nueva batalla de clanes y voy a pausar el vídeo para abrir mi próximo bueno chicos continuamos con el siguiente cofre de mi siguiente cuenta y este es el último no no tampoco otra vez me parece la misma opción oh 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 ostras dos legendarias bueno oh y arquero mágico me cago en todo captura de pantalla muy bien vamos a ver que hay oh carnal chispitas para comprar no la quiero chau y hay que pedir bueno esto es todo por el vídeo espero que les haya gustado doble legendaria para mí y chau chau